¡Suscríbete al canal! No sé ni desde cuándo se desconectó Yo acá jugando bien feliz Así de ¡Eh! Y de repente el internet se va Y veo esto en el rojito y así de ¡No! ¿Qué pasó? Dejad, chequen, checo que esto ya está en vivo Dime que esto ya está en vivo Ok, creo que ahorita va a empezar Ahí está Ya estamos en vivo otra vez ¡Ah! Tristes Ah, sorry Un ave to connect de chat Connecten en 4 segundos Ok, mi sala de chat ya ni siquiera la puedo ver A ver, pues vamos a... Se me van a perder en estos cuadros otra vez A ver, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Qué monga! Ya no sé ni cuánto tiempo llevo en vivo Ah, ya le voy a dar creo que unos 10 minutitos más Si es que no lo termino ya Ya creo que llevo una hora y media acá Mmm... No sé Vamos, vamos chat Conéctate, conéctate Página web no hay... ¿Cómo que página web no hay disponible? ¡No! Bueno, según esto ya están viendo la transmisión Ahorita no puedo ver el chat Vamos chat Reconecta, reconecta 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 No sé si se me cayó la página de Twitch ¿Qué pasó aquí? ¡Ah! Está bien emocionante Y iba en la parte más emocionante Y de repente me salen con eso Vamos Twitch A ver, si no voy a checar desde acá Vamos a ver si esto funciona Que tampoco estoy tan seguro que esta cosa funcione Pero vamos a ver ¡No! ¡No cargue el chat! No puedo ver mi propio canal Ok, ya tengo el chat aquí, aunque sea Voy a verlo desde acá A ver que sale en lo que trata de reconectar acá Y bueno, vamos a continuar ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, esta la puedo... No sé, no la podía minimizar Vamos a ver si carga Si no, pues así Por acá tengo el chat, supuestamente Aquí vamos a agarrarles la caravana Había matado a esos cuatecitos ¡X, X, X, X! ¡X, X, X! ¡X! ¡Estoy oprimiendo X! ¿No? El Renzo ahogó... Pero si estoy oprimiendo X Que tú no te apagues ¡X, X, 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 X! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya, ya! Tenía que nadar No te ahogues, no Nada, 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 nada El agua se ve azul ¿Por qué se ve...? Digo, el agua se ve verde ¿Por qué se ve verde? ¡Muere! ¡Revive! ¡Ren! ¡Ren! ¡Ay! ¿Por qué hace rato duró menos? ¡Sal de ahí, Ren! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Ah! ¡Ahora sal tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Te vas a ahogar! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Quiero ver si esta cosa carga No vas a decir que me voy a ahogar yo ¡Ah! ¡Ah, ok! ¡Demonios! ¡Dígame que está vivo! ¡No te angusties! ¡Respira! ¡A puras penas! ¿Para qué carajo querían a este tipo? ¡Ne lo sé, ni me importa! Es cosa de los herbaritos del cuartel ¿Recibió su dinero a Yanni? Tal y como me prometieron Esta noche invito yo Gracias, capitán Lo hizo bien, Mitchell Es que no me cae en el chat Es lo que me choca Que no puedo ver el chat Vivir deprisa A ver, si no lo voy a ver en la página Oh, bien, ya Pues pasamos la misión Yo creo que lo voy a dejar hasta acá Porque ya tengo problemas acá Que no puedo ver el chat No puedo ver el... O sea, cómo va la transmisión Como que es medio molesto Pero según esto Va bien A ver si puedo reconectar el chat de rápido Bueno, acá lo puedo ver Pero pues No sé si está a tiempo real O la página de Twitch Se cayó de plano No, no es la página de Twitch Es mi internet Pero sí, yo la voy a dejar hasta acá Creo que pasamos tres misiones nada más Ok, voy a mejorar nada más Ah, retroceso Apuntador Aumenta la velocidad de apuntado Ah, ok Voy a poner este Ah ¿Este qué? Reduce el transmisimiento Cuando te disparan Un 40% Reduce el retroceso Vamos a aumentar la velocidad de recarga Recibiste suministros Ok, pero Sí, yo Le voy a dejar hasta acá Que no sé ¿Cuándo va a cargar el chat? No, no carga el chat No Y ahora se me fue Google A ver, aguanten Google Regresa aquí Ahí está Oh, bien Ya cargó, ya cargó A ver Déjenme ver si Ok, ya he regresado a mi dashboard Ahí está Dice excelente Pero no No estoy offline Quiero ver si esto está en vivo Voy a perder tantitos cuadros ahorita Tantitos Ah, no, no Estoy perdiendo cuadros Bien A ver qué tal va esto Quiero ver Welcome to the chat room ¿No? Pero a ver No le puedo No puedo salir como que Como que salte de acá Ya no quiero No, ya le he continuado mañana Bueno, si No, sí, mañana, mañana Bueno, he continuado con la campaña Que ahorita ya es tiempo de ir a cenar Que ya se hambre un poquito Pensé que iba a durar un poquito más la misión Pero no Esta cosa no quiere cargar No creo que cargue Otra vez Se me ve la sombra Ahí está, eh Ahí la guarra se ve bien Bueno, el chat lo quiere cargar A ver, oculto la visa preliminar Bueno, yo la voy a dejar hasta acá Porque esta cosa ya no Ya no me quito cargar Muchas gracias a las personillas Que estuvieron por aquí el día de hoy Y tú si estás viendo el video en YouTube Muchas gracias por ver este video Y vamos a ver Qué más sale de la campaña Según yo dura 4 horas Entonces son 3 días de streaming A ver qué tal sale Pero bueno Estamos viendo Muchas gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.